¡Es un muerto de hambre! ¡Es una verga! ¡Es un muerto de hambre! No debería llegar a tanto a lo que es deporte. A mí me parece eso demasiado corriente. El fútbol se hizo para disfrutarlo, en familia. No me gusta. Eso es una vulgaridad para el país. Y no puede ser que se den estas cosas tan buchonosas. Primero empezar por los entrenadores, porque muchas veces ellos también hacen cosas que no deberían de hacer. Con todos estos hechos que ya vimos, ¿en qué momento la línea delgada del entretenimiento por el fútbol y la agresión se está rompiendo? Es más un desborde de la tensión social. O sea, hay tensión social acumulada por muchas razones y entonces los estadios resultan ser escenarios perfectos para liberar esa tensión. ¡Es un muerto de hambre! ¡Es una verga! ¡Es un muerto de hambre! Los insultos de los aficionados no es solo una disputa contra los jugadores. Los periodistas deportivos también son víctimas del ataque. Si te pongo el ejemplo, para subir a cadenas de transmisión, tienes que hacerlo en medio de los aficionados. Y cuando los aficionados no están de acuerdo con tus comentarios, te dicen cualquier cantidad de improperios. Te retan a pelear, te lanzan algo. Recuerdo el caso de nuestro colega Alex Mazón, que recibió un escupitajo de un aficionado en Heredia. A nosotros en algunas ocasiones nos esperaron en algunos estadios hasta para retarnos a pelear. A la guerra del fútbol se le suman algunos medios de comunicación que por medio de campañas como estas incentivan el enfrentamiento entre los aficionados. La verdad es que sí, considero que no debería ser así, menos un canal de televisión que habla sobre deportes, o sea, no debería incitar al odio. Si ellos no dan el ejemplo, si ellos dan el ejemplo, la gente se calienta también más adentro. Aunque el hombre a veces se lo gusta, pero no es posible que se den esas cosas. Este canal, lejos de a veces beneficiar, que lo ha hecho, me parece que esa guerra que se está dando en medios de comunicación y en las redes sociales hace de que tanto aficionados como deportistas, jugadores en este caso, se den este tipo de agresiones. Yo creo que debemos empezar por los propios futbolistas, o sea, los futbolistas, y lo hemos visto en muchísimas campañas en el mundo, hay futbolistas famosos como Messi, como Ronaldo, que apoyan causas de niños y niñas, de pobreza, de educación, o sea, valores positivos que de alguna manera generan condiciones para que esos niños y niñas, jóvenes y personas en general, encuentren en ellos un referente positivo. Como esta campaña de la UNICEF y la Federación Peruana de Fútbol, donde se compara la agresión infantil con los enfrentamientos en la cancha por este deporte. Contrario a lo que incita esta campaña, en agosto del 2017, la pasión del fútbol en Costa Rica se paralizó luego de esta imagen. El furor por un partido entre Cartaginés y Herediano provocó que seguidores de ambos equipos se enfrentaran a pedradas e insultos. Insultar a una persona en público o en privado conlleva la tipificación de un delito, se encuentra tipificado en el Código Penal y podría ser, dependiendo de la forma en que lo haga, si lo hace en forma pública frente a otras personas o por medio escrito, podría ser el delito de injuria o el delito de difamación. Y la pena que establece el Código Penal es la pena de multa, que el juez determine el monto que debe pagar por cada uno de los días y si no se paga ese dinero, se convierte en días cárceles. En este caso, el responsable se condenó a 10 años de cárcel por tentativa de homicidio calificado y la víctima quedó con secuelas graves para el resto de su vida. Una historia que nadie quiere que se repita. Yo soy de los 59, ya tengo 60 años y esto no se vivía antes. Nosotros vivíamos el deporte con alegría, todos éramos amigos y ahora no se puede. La misma calentura, la fiebre, bueno, principalmente, bueno, me voy a perdonarles, pero son personas sin escrúpulos que van solo a provocar esos problemas. En Costa Rica, 6 de cada 10 personas considera que las barras de fútbol están asociadas a la violencia y la delincuencia y el 80% de la población no está de acuerdo con estos grupos, según un estudio de la Universidad Nacional. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!